Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Lobby. Bueno, otra vez estoy de este lado, en la mitad de la pantalla, porque les va a estar apareciendo la aplicación de un producto que les quiero recomendar. Y pues bueno, es este delineador líquido de la marca de Fuller, del catálogo de cosméticos de Fuller, de esta línea de Andrea Legarreta. Creo que vale la pena conocerlo chicas, me gustó, me sorprendió un poquito, no me lo esperaba así, me esperaba una fórmula muy parecida a las fórmulas que he estado probando últimamente, que son las de Arabella, pero nuestra fórmula es distinta. De hecho, pues es el delineado que yo tengo, ya ustedes lo están viendo aquí en el otro videíto que está al lado. Y bueno, pues así como pueden ver, miren, la verdad es que tiene un acabado muy bonito, no es un acabado mate, pero tampoco es un acabado luminoso, como que quedó en medio. Y es que pues realmente son fórmulas chicas, o sea, son fórmulas distintas. Y eso fue lo que me gustó, que no quedó así completamente como una cera seca, por así decirlo, pero tampoco se ve tan luminoso, porque tampoco me gusta tan luminoso, porque siento que traigo ahí como un plastiquito, no sé, me da esa impresión. Y me gustó, me gustó mucho el tipo de fórmula y el tipo de negro, de negro que aporta a mis ojos. También estoy usando la máscara, esa pues más o menos se la recomiendo, porque siento que, pese a que sí se para muy bonito, vean, la verdad es que sí se para las pestañas muy bonito, siento como que en un punto te puede llegar a bajar ligeramente las pestañas. Y eso que los Rimmel de Fuller se defienden, eh, a comparación de algunos otros de Abon, o de Jaffre, o de Mary Kay, que completamente te baje el rizo, los de Fuller se defienden. Pero en este caso, el Rimmel no es como 100% de mi agrado. Pero el delineador, chicas, sí me sorprendió, y bueno, pues se los voy a enseñar, y también voy a hacer una comparación para que más o menos, en cuanto al aplicador, a la brochita, para que más o menos ustedes se vayan a una idea y pues a lo mejor no les gusta, ¿no? Digo, pero es que a mí me gustó, pero no siempre todas van a tener mi gusto, ¿no? Pero si tú optas por una brochita así, más larguita, así, totalmente manejable, o sea, porque hay unas que son rígidas y es así una punta dura, ¿no? Y esto es totalmente manejable, pues esta es tu opción. Y aparte la fórmula, chicas, no es tan espesa. De hecho, bueno, hay que tener un poco de cuidado. No es que se corra o se escurra, pero sí es más líquida que otras que he probado. Y es que, por ejemplo, hay fórmulas, como este de Thalía, que también les voy a comparar el aplicador. Este es más largo, pero es algo parecido. Es, como les digo, es un aplicador que es muy manejable, vaya, como un pincel se podría decir. Es como un pincel largo. Este es más largo que el de Andrea Legarreta, pero es similar. El de Andrea Legarreta está muy cortito. Pero a diferencia de esta fórmula, que también me gustó mucho esta, esta siento que está más espesa y no está tan negra. O sea, este sí es un pigmento que es súper negro. Muy, muy negro que rápido te ayuda incluso a ir cubriendo otras partes que no alcanzas a pintar. Y con este de Thalía batallo más. No sé si porque no sale tanto producto o porque la fórmula también es como ligeramente espesa, entonces puede que en algún punto se barra y ya tengas más de este lado y menos de este lado y tienes que volver a como que aplicar. Contrario a este, chicas. Con este siento que con una vez que lo saqué rápido me pintó todo así tal cual como Mulan. Pero como les repito, la fórmula me gustó. Para mí es que es más manejable que este de Thalía. Y vaya que este de Thalía me gustó mucho, eh, chicas. La verdad es como un producto que quería probar y que pues no sabía que realmente estaba bueno. Y a lo mejor no por algo, también sigue en el catálogo porque son productos que no salen y que ya llevan tiempo. Pero en sí en sí te recomiendo más el delineador. Y bueno, chicas, pues esa nada más es mi recomendación. Puede que a lo mejor ya lo hayas usado y no te guste. Hasta ahorita yo llevo... Ah, porque luego como que me dicen mucho, pero sí dura o no. Es que creo que en este caso, en este único caso, creo que aquí sí es importante que te mencione la duración. Porque pues quién va a querer andar así con el negro aquí, ¿no? En este caso sí, pero miren, llevo 5 horas con el maquillaje de delineador y creo que ahí está. Y eso que ahorita traigo una base luminosa, eh. Es una base luminosa, para nada mate, pero yo la sello bastante. Pero también hay un punto importante que quiero mencionarles. Para que también tu delineador no se corra, hay que sellar bien esa parte. O incluso igual y poner este... Creo que muchas usan un primer. Les recomiendo un primer, pero que esté muy... Nada luminoso, nada cremoso. Porque eso va a favorecer a que tu rímel se corra. Porque con el sudor, el ambiente, más el producto que uses para aplicar tu maquillaje de ojos. Si no es un producto que esté apto, pues sí va a favorecer a que se derrita. Y bueno chicas, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.